Decidí no colaborar con el narconegocio Esperar que crezca fuerte mi planta Y luego hasta el cielo me voy a elevar Y desde allí mirar como el hombre mata a su raza Como se tambalea las noches de parranda Que malo sagrado por puro placer Troca mona y por santa planta No lo puedo comprender, no, no Si para que esta la ignorancia Pero para nosotros yo no lo puedo comprender Que no nos pongamos pillos Le estan vendiendo muertos a los chiquillos Les importa una mierda mientras ellos tengan su gas Me quedo sentadito mirando Mi planta crece Mientras esta ciudad va quemando No es fácil, lo sé, lo sé Me quedo sentadito mirando Mi planta crece Mientras esta ciudad va quemando No es fácil, lo sé, lo sé El señor Nico Mann Roca mona y por santa planta No lo puedo comprender, no, no Si para que esta la ignorancia Pero para ti mi breño No lo puedo comprender Que no nos pongamos pillos Le estan vendiendo muertos a los chiquillos Les importa una mierda mientras ellos tengan su gas Me quedo sentadito mirando Mi planta crece Mientras esta ciudad va quemando No es fácil, lo sé, lo sé Me quedo sentadito mirando Mi planta crece Crece Mientras esta ciudad va quemando No es fácil, lo sé, lo sé Clima original, ritmo hecho en casa De la tierra colorada aquí en Babilón Con mensaje de salvación Luzi 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 Luzi